El Tecnológico de Monterrey no se ha pronunciado en sus redes sociales o sitio web oficial sobre el debate relacionado con el lenguaje inclusivo que se originó en una de sus clases virtuales. No soy tu compañera, soy tu compañera, dijo Andrea, una de las alumnas de la institución educativa que se hizo viral después de este video. El TEC de Monterrey es una de las principales instituciones a nivel mundial y por ahora no ha realizado ningún posteo ni posicionamiento sobre las declaraciones de Andrea, quien aseguró que la seguridad e inclusión son necesarias dentro de las aulas virtuales. Por su parte, Andrea ha denunciado acoso y ha dicho que uno de los lugares más seguros para las personas debería ser la escuela. La pregunta no es si el Tecnológico de Monterrey hablará, sino cuál será su posición frente al debate. Esto fue Una Idea de Negocios.